Cuando él despojó de su área de trabajo a mi hijo, cuando él tenía nada más, un pedacito, diciendo que fue por protección civil, cuando el lugar está muy grande, muy grande, es ilógico, no es por otra razón, y eso nos afecta mucho, nos lo afectó económico, física, económica y moralmente. ¿Qué es lo que exigen con esta manifestación? Pues de hecho, más que nada, nosotros quisiéramos que se enteren las autoridades que no nos han hecho caso, en realidad no nos han hecho caso ni nada, mucho menos. Nosotros estamos juntando otras mismas, porque las vamos a llevar a la Ciudad de México, independientemente. Tengo muchachos. Lo que le pregunté hace rato. Estamos inconformes por el despojo que hemos sido... Estamos inconformes por el despojo del que hemos sido... Fuimos objetos. Fuimos objetos, sí. Somos periantes, participamos en las ferias de toda la República a lo largo del año, y este año en la Feria León nos despojaron así nada más de nuestros espacios. Somos personas que tenemos negocios pequeños y el señor Fabián Obregón nos está manejando que por protección civil, cuando hay muchas contradicciones en las normas de protección civil, están los patrocinadores tapando calles principales. Quitan a los principales atractivos de la feria para poner a los grandes patrocinadores como cerveza. Yo, en mi caso especial, tengo un telescopio que uso para mostrarle a la gente todos los astros y la luna. Me quitaron para poner otro puesto. En el caso de mis compañeras son algodones, juguetes, cosas tradicionales de la feria. Quiere puros patrocinadores. Quiere volver la feria elitista. Hay espacio para nosotros. Hay espacio para la reubicación. Marcel se niega porque quiere... No es la primera feria que hace eso. Hay antecedentes que en Puebla y en Celaya ha quitado al pequeño comercio. Cuando la feria, originalmente la formamos nosotros, el pequeño comercio, no los patrocinadores.